hola qué tal y bienvenidos a un nuevo capítulo de epic tv españa el pasado mes de septiembre roc vergess un joven escalador catalán de 12 años encadenó su primera vía de 8b puret du en el turroné en margalef quisimos acompañarle en este momento y afortunadamente el día de la grabación roc volvió a encadenar la vía mientras estábamos rodando esperemos que os guste el vídeo vamos 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 a ir a que trabajo bueno vamos a ver Rock empezó a escalar a los 7, 8 años, pero muy poquito, muy poquito, venía pues lo típico columpios y nada más. Y a los 9 años hizo una extraescolar en Cornudella, en Siurana, y ahí pues se les empezó a gustar y escaló algunas vías de primero y ya fue en un viaje que hicimos toda la familia a Australia, que ahí es donde pues se desmelenó y empezó a escalar de primero y realmente lo veías valiente y que bueno, que quería progresar de primero y hacer sus vías. Hagas un 8A o hagas un 8B no es significativo para un atleta, al final es la constancia, el ser buena persona y bueno, y buen compañero y todo lo demás surge solo. Si tú tienes motivación y la constancia y el paso a paso de la hormiguilla pues Rock va a progresar, seguro que le esperan muchas más cosas en el futuro. Uretdur es una vía que se encuentra en el sector Torronel, en Margalef y un fin de venimos con la familia y Guillem Monsec y fuimos al sector de al lado y cuando volvíamos hacia el coche nos paramos en Curtas del Torronel y Guillem me la recomendó y entonces la probé y es una vía muy de bloque que todo se encuentra concentrado en la primera parte y cuando haces lo más duro tienes un talón que puedes reposar y después viene una plaquita un poco fina más fácil. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!